Continuando con la información, aquí en El Desayunador, lo decíamos en el principio de bloque, aquí en Atardecidos, bueno, recordar un poco sobre su trabajo, su vida profesional, ¿no? A Adelfo Rodríguez y con comunicación telefónica del otro lado. No, no es comunicación telefónica, lo tenemos en videollamada, lo tenemos a Coco Yañez. Muchísimas gracias, Coco, por estar nuevamente aquí en Atardecidos y brindar estos minutos con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, triste, pero acá estamos. Sí, sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo te cayó la noticia? ¿Cuándo te enteraste? ¿Qué relación tenías con él? Bueno, me enteré el sábado a la madrugada, a la una de la mañana, me avisaron lo que había pasado. Una gran tristeza, con Adelfo fuimos amigos y compañeros de trabajo, colegas, de alguna forma, como reporteros gráficos durante 30 años, quizás un poco más. Así que, bueno, cuando te avisan de algo así te golpea muy fuerte porque uno sabe que es grande, pero también sabe que sigue trabajando, que estaba, en el caso de Adelfo y mío, seguíamos trabajando a pesar de ser ya bastante mayores, pero te golpea muy fuerte, sobre todo cuando la noticia te llega así de repente. Miles de anécdotas, seguramente, Coco, hablando de estos momentos que has compartido con Adelfo, porque cuando uno repasaba también su trayectoria, que me imagino también debe ser la tuya, no hay medio donde, para los cuales no hayan trabajado, en definitiva, de una u otra forma, estuvieron ligados en sí a lo que es el trabajo de los medios en general en la provincia de Mendoza. Sí, así es, sí, 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 hemos trabajado, bueno, en alguna etapa, no en el mismo tiempo, pero sí para un medio muy grande, en el que yo trabajé y luego estuvo Delfo, y hemos compartido muchísimas, pero muchísimas notas y muchísimas circunstancias en nuestra vida profesional. Así que, bueno, él era alguien muy accesible en muchas cosas, así que uno se nutría muchas veces al estar en el trabajo, se nutría de la experiencia de cada uno. En mi caso, yo he cubierto mucho tiempo fútbol, sin ser un, digamos, un futbolero, llamémosle así. Así que cuando iba y había partidos muy importantes que nos encontrábamos, él era mi apoyo, yo le preguntaba los nombres de los jugadores, porque en el diario me pedían y no los conocía, él sí, sabía mucho del fútbol, así que nos sentábamos juntos en la cancha, en el pasto, digamos, y yo le consultaba, ¿quién es fulano? ¿Quién es? Me están pidiendo tal. Entonces él era mi apoyo en eso. Decían que era un... El fotógrafo, reportero gráfico, pero también el periodista común, el que anda a la calle, el movilero. Cuando lo despedían el fin de semana, hablaban de su solidaridad, ¿no? De lo que vos estás contando y narrando. Sí, sí. Era de la clase de personas que no se guarda la experiencia, sino que la transmite. Sobre todo a los más jóvenes, que preguntan muchas cosas o a veces en la necesidad de trabajar o en la potencia de la juventud, cometen errores, entonces uno a veces le transmite algunas experiencias. Él era especialmente transmisor de experiencias y muchos jóvenes se lo han agradecido. Coco, bueno, también has estado en la calle haciendo, bueno, fotos, digo, también para diarios. Bueno, tiene esto también los compañeros y los colegas que estuvieron acá, yo fui notero por un tiempo. Son bastante solidarios, muchos compañeros se apoyan con el tema de las notas. Digo, esa situación de que perder a un colega que estuvo durante muchísimos años, que lo conoce mucha gente en los medios de comunicación. Digo, ¿cómo es irreemplazable, me imagino, para tu persona? Sí, indudablemente para todos, sobre todo para su familia. Pero digo, en lo profesional siempre es doloroso perder colegas, ya sea porque se van de la profesión o se van de la provincia, y en este caso se van para siempre. Que da los buenos recuerdos, como decíamos recién, la experiencia que él transmitía, y bueno, eso es lo que hay que rescatar en esto que es, bueno, es la naturaleza, digamos, lamentablemente. Exactamente. Y esto de también trabajar como fotógrafo, fotoperiodismo, tienen que tener la cabeza en la noticia, pero en el contexto también en lo que pasa. Entonces tenés que estar como muy rápido. Muy afiladito. Sí, muy afilado. Y la calle te da esa experiencia. Sí, eso es indudable. Uno tiene que interpretar las noticias, digamos. La tarea del reportero gráfico es lograr expresar en una o en varias fotos lo medular de cada noticia. Y esto que parece a veces sencillo no lo es tanto. Te lo va dando la profesión, te lo va dando los años, y también te lo va dando la interacción entre el periodista que escribe, en el caso nuestro de los reporteros gráficos, el periodista, la periodista con la que uno hace la nota, que con muchos, 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 se comparte en un nivel de igualdad. Se comentan las notas, se comentan antes las notas. Entonces eso te da una visión periodística que te separa, digamos, llamémosle así, del resto de los fotógrafos. Uno hace periodismo a través de las imágenes. Tal cual. Y le pone su sello, Coco, porque uno ve las imágenes, cómo se transmite a través de eso que han logrado plasmar en el lente, y realmente es especial. Digo, no cualquiera, porque a veces incluso cuando uno va a nutrirse de un banco de imágenes, hay imágenes que son comunes, pero desde la óptica que tienen ustedes, los fotorreporteros, fotógrafos y periodistas al mismo tiempo, se transmite otra cosa. Y creo que es un mensaje que no cualquiera lo puede llegar a ser. Sí, es algo que se aprende también. Sí. No es que seamos muy especiales. Simplemente nuestro trabajo consiste en lograr que las personas que vean las fotografías puedan interpretar lo que sucedió en determinados hechos o en determinadas entrevistas. Básicamente en eso se basa el fotoperiodismo. En expresar con imágenes lo que el hecho transmite. Es un poco difícil a veces de explicar, pero digamos que es la base del fotoperiodismo. Lograr una imagen que sintetice lo que sucedió. Una o varias. Después con el tiempo, me imagino Coco, con esto del surgimiento de las redes sociales, de la replicación de imágenes, me pasa mucho con el tema de fotografías de noticias que se vuelven muy icónicas y se replican en las redes sociales y esa imagen, esa foto, te remite directamente sin texto, sin nada acompañado. Te lo dice todo. Y vos sabés de lo que se está hablando. O sea, digo, también esto es un soporte también en las redes sociales, más allá del trabajo profesional que cada uno hace. Sí, sí, las redes sociales han, digamos, explotado las imágenes de una manera exponencial, llamémosle así. Lo que pasa es que también a veces se pierde el sentido de lo que uno quiso expresar. Si bien la fotografía periodística remite al hecho, también la manera que uno toma la imagen, a veces despojada de la información, hace que se pierda un poco el sentido real. Es un poco difícil. En periodismo, a veces, el epígrafe, ¿cierto? Por lo menos en los medios impresos, ¿no? En los medios digitales no hay epígrafe. Pero antes, hasta hace muy poco tiempo, el epígrafe cumplía la función, a veces, de reforzar la imagen. Aún cuando hay gente que dice que el epígrafe era el gran traidor de la fotografía. Porque quizás el epígrafe te cambia el sentido de la imagen. Pero muchas veces era el anclaje a la noticia. Así que, bueno, pero las redes tienen cosas muy buenas y cosas muy malas. Un arma de doble filo sería, ¿no? Sí, sí, claro. Un poco con las redes, ¿lograron, por ejemplo, ustedes, a través de sus imágenes y lo que decía Víctor recién, de que se pueden replicar a millones y millones de personas, ¿logran tener el reconocimiento que se merecen ustedes como fotoperiodistas a través de una imagen que se haya replicado miles y millones de veces en las redes? Vos lo dijiste bien, es un arma de doble filo. Nuestro ego, el ego natural de las personas hace que si uno toma una fotografía y esa fotografía se replica millones de veces, uno sienta un gran orgullo por haber sido el autor de la fotografía. No ha aumentado el reconocimiento, de ninguna manera. Porque existe la, digamos, la equivocada percepción de las personas es que si uno ve una imagen en internet puede apropiarse y usarla para lo que quiera. Dejando de lado la propia intelectual, nada de eso. Ni siquiera citando al autor, aun cuando lo conozca. Claro. Es lamentable. Es casi inmanejable, pero bueno, uno lucha para que se le reconozca, no solo a uno como persona, sino a toda aquella persona que hace una fotografía, que se le reconozca, por lo menos el nombre. ¿Cierto? Yo, Delfo y yo pertenecíamos, sí. Unos cuantos compañeros más en Mendoza, a Árgra, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Y Árgra tiene una frase que siempre se usa, que es, toda fotografía tiene autor. Toda fotografía tiene autor. Aun cuando no sea una fotografía de un reportero gráfico. Claro. De cualquier persona. Uno tiene que tratar de respetar eso siempre. Totalmente. Coco, un placer como siempre. Gracias por estos minutos y también por recordar a Delfo. Gracias, Coco. Sí, creo que lo más importante es recordarlo a Delfo en su tarea en el fotoperiodismo de Mendoza. Gracias a ustedes por llamar. Buenas tardes. Que tengas buen lunes. Bueno, Coco Yañez. Gracias, Miguel. Mi colega amigo de Delfo Rodríguez contaba un poco la experiencia, aproximadamente 30 años trabajando juntos, se conocía. ¿Cuántas historias? Sí, nos contó una, el tema de la cancha, pero me imagino las otras también. Las otras también. Y bueno, esto que decía, ¿no? De que en el caso del fotoperiodismo se plasma en esa imagen, no solamente el hecho visual, sino también hay un contexto que se da a conocer y que solamente la óptica de ellos puede lograr lo que no cualquiera lo es y que se va aprendiendo sobre la marcha. Me parece que es una de las cosas valiosas que dejó esta meta. Bueno, un pequeño homenaje aquí en Atardecidos para un gran profesional. ¡Gracias!